Yo de pura madre me hubiera acordado de los planteros esos, eh. Fausto, ok, aquí sería quitar este palo y nada más poner aquí puro DG y aquí arriba también todo esto, limpiarlo bien, 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 que quede puro DG todo esto, darle una bien, una muy buena limpiada a todo esto. Este, y aquí vamos a poner, ¿sabe qué? Déjelo puro DG, así, ¿verdad? Para no tener que meterle sprinklers acá. Vamos a quitar el fence aquí de metal y aquí van a ser, serían una, dos, tres, cuatro. Aquí ponemos puro DG, esto déjelo puro DG y esto todo bien limpiecito, puro DG, quite esto. Y todo esto, nomás puro DG sin plantas. Entonces, nomás cuatro allá atrás y todo lo demás puro DG. Y este, quite la casita del pájaro allá arriba y dele una muy, muy buena limpiada. Ponga aquí también DG, que quede bien limpiecito, quite toda esta basura, todo esto que quede bien, bien, todo esto bien, bien limpiecito hasta acá. Eso es todo, gracias. Fausto, de esas plantas aquí atrás, quite dos y póngalas enseguida de ahí. Póngale ahí dos. Oye, esos alambres que están de arcoiris, quítelos también. Entonces, Fausto, quite de aquí ese bote que está ahí, todo este, aquí este, esta varilla, que quede bien limpiecito todo esto. Quite esos postes verdes ahí, ese metal ahí, que quede bien limpiecito. Y dele una muy buena limpiada, todo alrededor, y enfrente y atrás, quite esa plantita ahí. Fausto, aquí en el garage, dele una buena limpiada y saque todo, todo lo que es basura. Lo que es basura. Y acá enfrente, va a ser las plantas donde están las piedras. Entonces, ahí está, una, dos, tres, cuatro, del lado acá. Aquí van a ser cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Aquí tres. Una, dos, tres. Y acá, las tres. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, en total, enfrente son. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, dieciocho. Enfrente. Y cuatro atrás. Veintidós plantas de esas. Y el TNG. Y aquí, en medio del pan, sería. Le ponemos una palmita. Sí, una, póngame una palmita ahí en medio. Ahí se la consigo.